¡Hey! ¿Qué tal fanáticos? Saludos a todos. Muchísimas gracias por ser parte de la familia Frases de Boxeo. Por acá con ustedes una vez más, Cura García. Y les vengo con una noticia que está bastante, digamos, caldeada, picantosa y que se está mencionando bastante en las redes sociales. Y es que Terrence Crawford aceptó el reto de Jervonta Davis. Inclusive dio muchísimos datos y detalles al respecto sobre una eventual pelea entre Terrence Crawford y Jervonta Davis. Vamos a ponerlo todo en contexto y recordemos que días atrás Jervonta Davis fue preguntado, abordado y cuestionado por medios de comunicación donde le estuvieron haciendo preguntas en referente a Terrence Crawford que digamos es el hombre del momento en el boxeo porque se acaba de coronar campeón indiscutible en las 147 libras luego de derrotar por la vía del knockout a Errol Spence Jr. Se habló inclusive y le preguntaron a Jervonta Davis cómo vería él un duelo entre su persona y Terrence Crawford a lo que Jervonta dijo que no tendría ningún tipo de problema en subir al peso welter, imagínense, de ascender a la categoría de las 147 libras enfrentarse a Terrence Crawford y que podría dominarlo en un total de seis asaltos. En propias palabras de Jervonta Davis, no necesita más allá de seis episodios para enfrentarlo y liquidarlo. Hacer un trabajo clínico y terminar la pelea por la vía del knockout. Evidentemente estos comentarios llegaron a los oídos de Terrence Crawford quien en un episodio del podcast The Breakfast Club estuvo comentando al respecto de lo que sería su presente, su futuro en el boxeo inclusive habló sobre una eventual pelea con el Canelo Álvarez a quien lo retó también a pelear en un peso pactado pero en cuanto al tema Jervonta Davis fue bastante claro y dijo que a Jervonta hay que respetarlo por lo que ha estado haciendo en el boxeo pero que Crawford entiende que en el boxeo hay niveles y que simplemente Jervonta no está en su nivel. Jervonta Davis no está en el nivel ni siquiera cerca de lo que representa Terrence Crawford hoy en día. Crawford además también señaló que no tendría ningún tipo de problema en quedarse las 147 libres siempre y cuando pelee contra Jervonta porque es una pelea que le hace mucho sentido porque traería también bastante dinero sobre la mesa. Entonces quizás sin decir mucho o al menos no de la manera que lo hizo Jervonta Crawford está hablando bien 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 corto, claro y preciso y está vaticinando e inclusive hablando de una posible victoria ante Jervonta Davis siempre y cuando sean las 147 libras. Así que bueno fanáticos esto es lo que tenemos hasta los momentos Terrence Crawford simplemente quiere enfrentar a los mejores y aparentemente no importan el peso que sean. Fanáticos la invitación es para que te suscribas a este canal de YouTube leje like al video, lo compartas, deje saber acá en la caja de comentarios lo que opinas sobre esta eventual pelea y este duelo al menos hasta los momentos en redes sociales entre Jervonta, Tank Davis y Terrence Crawford quienes bueno se quieren enfrentar el problema sería el peso. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Frases de Boxeo en Instagram, Threads, Facebook y en Twitter estamos como arroba FDB+. Como ustedes Jura García, fanáticos me despido cuídense mucho, será hasta la próxima.